Esta motocicleta es la Suzuki Gladius, es una motocicleta naked, les llamamos así o se llaman así en la industria debido a que en Europa las motocicletas deportivas les quitaban los plásticos y se le hacían ciertas modificaciones en el pasado y al quitar los plásticos viene del inglés desnuda. Al contar con componentes de primera, son motos que tienen prestaciones altas, en algunos casos llegan a acercarse a motocicletas deportivas. Por ejemplo la posición de manejo es muy relajada, mis pies van muy abajo, mis brazos no van muy incómodos, yo no tengo que agachar la cabeza y fácilmente puedo, si quiero manejarla más rápido, de manera más deportiva, puedo adoptar una posición más agresiva para conducirla deportivamente. Se cuenta con un motor de dos cilindros en L, que es un placer, un muy moderno motor, es muy silencioso, trabaja a 12 mil revoluciones, es un motor muy moderno, produce 75 caballos, es una moto que por el precio que tiene resulta un paquete ideal, en las estaciones muy superiores, es una moto excelente para el uso diario y también de pines en baque. Tiene rines de aleación, doble freno de disco, doble freno de disco en la llanta delantera y un freno de disco sencillo en la trasera. El chasis es un chasis tubular tipo trellis, con un basculante de aluminio en una sola pieza. La suspensión delantera es configurable, la podemos ser más suave o más dura, dependiendo del tipo de manejo que vamos a adoptar. La suspensión trasera es una suspensión Pro-Link, que también tiene ajustes. Vamos a ver el tablero de la Suzuki Gladius. Aquí estamos viendo cómo corre el chequeo de toda la inyección electrónica y todos los sensores de la motocicleta. Esta motocicleta, al contar con una inyección electrónica muy avanzada, detecta la calidad de la gasolina, la altura sobre el nivel del mar, y todo el tiempo viene regulando de manera automática las condiciones en las que entrega tanto aire y combustible al motor, haciéndola muy suave en todas las condiciones. Si nosotros vamos de la Ciudad de México, Acapulco, por darles un ejemplo de esta motocicleta, no vamos a sentir ningún cambio o va a ser muy ligero el cambio que vamos a sentir en todo momento, debido a la inyección electrónica tan avanzada que tiene este vehículo. Los frenos, las palancas de frenos y también pos a pies tienen una configuración ajustable, dependen de qué tan rápido queremos que actúen los frenos, o qué tan suaves o duros queremos que estén, dependiendo de lo que nos guste, lo mismo con el clutch podemos ajustarlos. Las palancas también tienen ajustes dependiendo de cómo nos gusta manejar, si manejamos más agresivos, si manejamos más cómodo podemos también ajustarlos.